Para Juan Pardinas, colaborador, Margarita Zavala abre la puerta a la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Hoy Margarita Zavala tomó una decisión difícil y dolorosa. Y dolorosa especialmente para los mexicanos que vemos con preocupación la posibilidad de alguien que con el perfil autoritario de López Obrador quiere aspirar a la presidencia. Y también dolorosa para el grupo de mexicanos que vemos con preocupación la profunda corrupción que invade los usos y costumbres de los políticos afiliados al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Hoy se complica profundamente la elección de 2018 encontrando una alternativa hacia el PRI y hacia López Obrador. Ojalá que el 2 de julio de 2018 a la mañana siguiente de la elección presidencial que los mexicanos enfrentaremos el año que entra. No tengamos que volver a este día 6 de octubre de 2017 como el momento que empezó a explicar o la continuidad de la corrupción o el arribo de la incertidumbre que trae López Obrador. Una decisión muy difícil de Margarita Zavala. Ojalá y esta decisión no tenga implicaciones y consecuencias históricas para el país, porque muy probablemente lo que se haya decidido hoy va a tener un impacto en las alternativas y las opciones que tengamos los ciudadanos para votar en el 2018. El escenario ideal para el PRI, al igual que en el Estado de México, era una boleta dividida con muchísimos candidatos de oposición. Y ahí creo que hoy Margarita le hizo un enorme favor al presidente Enrique Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional. Es Juan Pardinas, comentarista en este espacio de noticias. Enrique Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional.